Acabo de leer este libro. El libro es escrito por Jenna Fisher, una de las actrices que estaba en el show The Office, la oficina, la versión americana. Y este libro me encantó. Me gustó mucho porque da mucha inspiración, te da mucha información sobre ser un actor, cuánto tiempo dura, historias de muchos actores diferentes y me encantó. El libro se llama La vida del actor, una guía de supervivencia y está escrito por esta actriz de la que hablo. Yo soy un fan de ella por mucho tiempo porque me gusta mucho el programa The Office. Y me encantó mucho porque tiene seis capítulos y cada capítulo es otra cosa diferente. Después de los seis capítulos, ella hace entrevistas con sus amigos que también son actores y nos dicen sobre su historia es también. Cada persona tiene historia diferente, que no hay una receta perfecta para actores y así es, que toma un año, toma dos años. No, para gente a veces toma seis meses, a veces diez años. Una persona que entrevistó a uno de sus amigos, 40 años, duró hasta que hizo algo que dijo, ah, ahora sí ya, ya soy actor de veritas. Les voy a leer los capítulos del libro para que se den una idea de la información que está en este libro. Porque no les quiero decir todo, solo les quiero decir que si lo lean, es un libro muy inspirador, especialmente si eres un artista, un actor. Te habla un poquito de todo, de las fotos que te debes de tomar, de las audiciones, de tomar clases. Te quieren inspirar para que sigas adelante. Así que los capítulos son seis capítulos y al último las entrevistas. Capítulo uno, comenzar. Está simple, un poquito de todo en ese. Capítulo dos es fotos de actor y cómo construir tu resumen. Capítulo tres, cómo encontrar y mantener un agente o manejador. Ese me gustó mucho porque yo acabo de agarrar una agencia el año pasado en abril y antes de eso yo no sabía nada. Así que ella lo explica. Capítulo cuatro, audiciones, el rechazo y cómo perseverar. Capítulo cinco, conseguiste el trabajo. Cómo funcionan las cosas detrás de la cámara, como en un programa de televisión o película. Y eso me gustó mucho porque te da como reglas, como cosas que no sabes por solo ver así un programa de televisión. Así que me gustó mucho. Da muchos detalles de lo que tiene que pasar detrás de la cámara o cuando tú no estás enfrente de la cámara, como cuando estás en el trailer, cuando estás esperando tu turno y todo eso. Capítulo seis se llama El viaje y es como la historia de cómo llegó ella ahí y otras personas también. Y después de eso siguen las entrevistas con sus amigos que son actores y actrices. Y eso es todo. No más es un libro muy inspirador. Se los recomiendo mucho. Y díganme ustedes si tienen libros que les gustó también así o un podcast. Díganmelo especialmente si son libros que te hacen sentir bien y feliz y para seguir adelante. Y si ustedes saben de un libro que algún otro actor escribió, me encantaría leerlo. Gracias. 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 Gracias.